Estamos dando el taller navideño, que sería en arte de mi media, y también sobre el reciclado, todo lo que se puede reciclar a la casa, lo que se tenga, se pueda dar un segundo uso para el adorno navideño. Y después está lo que está más elaborado, la gente que quiere traer más cosas, comprado para trabajar, para darle más adorno, para trabajarlo más, también lo traen, así que estamos haciendo un poco de todo, lo que sea corona navideña, arbolito navideño, bandeja, todo lo que sea adorno navideño. ¿La gente interesada todavía se puede inscribir? También se puede, hay tiempo para que se pueda inscribir, hasta la semana que viene podemos. Así que el que quiera sumarse, bienvenido sea, le vamos a estar esperando para el taller navideño. Así que el que quiera puede traer una tapa de helado, lo que tenga la casa, vamos a decir, lo que tenga la casa, de acuerdo a eso, vamos elaborando. ¿Todo sirve para poder armar algún adorno para las fiestas? Todo sirve para poder armar un adorno navideño, para las fiestas. ¿Es lo que tiene que ver con el horario y los días, cómo vienen trabajando? Los días estamos, en este momento, hoy comenzamos martes, miércoles y jueves. ¿Y el horario? De 16 hasta las 18 horas. Y los requisitos, en realidad, las ganas de aprender. Las ganas de aprender y que le guste lo que sería todo el arte, el arte de mi media, bueno, bienvenido sea.